Te burlas de mis pies Y de mi corazón me llenas tu cariño, me llenas de dolor Si te queda en el alma una cristal de honor De mi nunca te burles, respeta mi dolor A ti desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Te burlas de mis penas y de mi corazón Me llenas tu cariño, me llenas de dolor Si te queda en el alma una cristal de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor A ti desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, 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 respeta mi dolor Y de mi corazón me miras tu cariño, me llenas de dolor Así que de mi alma una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor A ti desde el olvido yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Gracias.